Se dice que dentro de la catedral está la capilla de Santo Cáliz. Está el auténtico cáliz que usó Jesús en la última cena. Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a Valencia, España. Y con el ayuntamiento de la mejor ciudad del mundo para vivir, acompáñame a este segundo recorrido por Valencia. Y he decidido venir nuevamente a Valencia porque recibí muchos comentarios de ustedes diciéndome que Valencia no es solamente la ciudad de las artes y las ciencias. Que tiene muchas cosas más y es por eso que he querido volver y mostrarles qué más tiene esta hermosa ciudad para ofrecerlos. Y por qué también es considerada la mejor ciudad del mundo para vivir. Así que espero que te quedes conmigo hasta el final para que conozcamos juntos el casco antiguo de Valencia. Para iniciar este recorrido por el casco antiguo de Valencia vamos a iniciarlo por uno de sus edificios más emblemáticos de la ciudad. Que es este, el ayuntamiento. Y como dato curioso les cuento que esta plaza del ayuntamiento es la única que no tiene forma rectangular. A diferencia tiene como una forma de pera que acá es circular y justo al lado de acá se unen estas dos columnas de edificios. Es por eso que hace como una forma de pera y es la única en España con esta forma. Y otro dato súper curioso y es por eso que están todas estas vallas amarillas que está la plaza en sí cerrada. Es porque justo mañana 12 de mayo es el día de la patrona de Valencia que es la virgen de los desamparados. Entonces hoy a las 12 de la noche todos estos cositos de colores y rojos que espero se puedan ver bien son petardos. Que es la manera en que celebran aquí la mascletá. Así que ya espero venir más tarde para que vivamos juntos la famosa mascletá de Valencia. Que en realidad la mascletá es típica de las fallas de Valencia que se celebran en marzo. Pero casualmente hoy nos va a tocar vivir este hermoso y típico evento de Valencia. Así que yo espero que te quedes hasta el final para que vivamos juntos esta experiencia. Lo más curioso es que me han dicho que estos cositos rojos que son los que explotan son simplemente petardos que hacen ruido. No lo acompaña ninguna pólvora que se vea bonito, pero creo que a su vez lanzan fuegos artificiales al cielo y aquí suenan los petardos. En realidad no sé bien cómo es porque es la primera vez que voy a estar en una mascletá. Volveremos a las 12 a ver qué tal es. Y justo enfrente del ayuntamiento podremos encontrar este hermoso edificio que es el de Correos. Otra de las zonas imperdibles en tu visita a Valencia es esta que es la Plaza de la Reina. Y la visita a la Plaza de la Reina es muy especial porque aquí está la Catedral de Valencia y el famoso Miguelete que es este campanario. Y si te gustaría entrar a la Catedral tiene un valor de 9 euros y subir al Miguelete 2 euros con 50. Para hacer aún más mágica y especial esta visita a la Plaza de la Reina, se dice que dentro de la Catedral está la Capilla de Santo Cáliz. Está el auténtico cáliz que usó Jesús en la última cena. Déjame saber en los comentarios si sabías que el Santo Cáliz estaba aquí en la ciudad de Valencia. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que sigamos recorriendo el mundo juntos. Valencia, España es considerada una de las mejores ciudades del mundo para vivir por varias razones. Entre ellas el clima mediterráneo con inviernos suaves y veranos calurosos. También la alta calidad de vida con un buen equilibrio entre las oportunidades laborales y el ocio. Por la cantidad de áreas verdes, playas cercanas y un ambiente relajado. Además que el coste de vida es relativamente bajo en comparación a otras ciudades europeas. Sin dejar atrás su exquisita gastronomía que incluye la paella, pues fue aquí en esta región donde se originó. Hemos llegado a otro punto hermosísimo de la ciudad. Que también es muy característico por ser tan antiguo y es este, las Torres de Serrano. Estas Torres de Serrano junto con las Torres de Cuart, son las puertas fortificadas que hacían parte de la muralla medieval de Valencia. Esto quiere decir que estas Torres de Serrano junto con las otras de Cuart, hacían parte de la muralla que las protegían de toda la época de las guerras. Otro dato súper curioso de las Torres de Serrano es que aquí hacen la niche de la cridad, que es el inicio a las fallas de Valencia en marzo. Entonces es aquí donde tiran el petardo o el pistoletazo que da inicio a las fallas junto con el himno de Valencia y los juegos artificiales. Si te ha gustado Valencia hasta ahora, acuérdate de apoyarme suscribiéndote a mi canal, dándole like a este video y ayúdame a compartirlo para que más personas conozcan la mejor ciudad del mundo para vivir. Y si eres amante de la gastronomía española, otra visita imprescindible cuando vengas a Valencia es visitar el mercado central, que a propósito es el mercado de productos frescos más grandes de toda Europa. Y además este mercado central es considerado una obra maestra del modernismo valenciano y se empezó a construir en 1914. Cuando vengas me cuentas qué comiste porque a mí ya me tocó cerrado. En los comentarios qué tal te pareció la comida del mercado más grande de Europa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarme a recorrer otra hermosa ciudad del mundo. Gracias por estar aquí. Acuérdate de suscribirte a mi canal, darle like a este video y ayúdame a compartirlo para que más personas conozcan esta hermosa ciudad. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video.